Agradecidos con el marco expositivo que se va a dar en el transcurso de la exposición del presente curso que nos permitirá seguramente como fiscales anticorrupción, como jueces o como miembros de la Policía Boliviana a aplicar de manera efectiva la ley y hacer el ejercicio de la persecución penal en el marco de la contextualización del marco normativo citado líneas arriba. Durante esta jornada vamos a trabajar específicamente sobre un concepto nuevo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, realizando diagnósticos y análisis de la normativa procesal actual y desarrollando respuestas conjuntas que identifiquen las deficiencias y obstáculos en el ejercicio de nuestras funciones frente a esta modalidad diferente de criminalidad. Y en virtud de ello, poder construir soluciones más indicadas y ofrecer un mejor desempeño de nuestro trabajo hacia la sociedad. Se ha planificado una serie de procesos académicos en esta gestión que permitan afianzar conocimientos y adquirir capacidades para esta lucha que he referido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!